Hoy tenemos la grata visita de Comisión Directiva de Setera, bueno, en el día ayer, lo que se habló en el día ayer, contar lo que también está sucediendo en la provincia, y bueno, creo que en esto de defender los derechos, lo que estamos haciendo es unificar los criterios de provincia cercana, como Formosa y Corriente, que estamos en el Fondo Compensador, y obviamente también tratar de que esto se siga manteniendo y se pueda seguir proyectando en el resto de las provincias de la República Argentina. Bueno, sí, se plantea, verdaderamente, todas las provincias que están en el Fondo Compensador, tenemos una interpretación de este acuerdo paritario, que es, de acuerdo a lo que nosotros decimos, una interpretación exacta, criterio no compartido por el Ministerio de Educación de la Nación. Estamos trabajando en esto, participamos justamente de la reunión, es una reunión que fue pedida por las entidades gremiales, estuvo el Ministro de Educación de la Nación y su equipo, e hicimos el reclamo puntual, no únicamente de los 460, sino también de todo lo que sea fondo compensador para estas provincias. Otra de las cosas que hemos pedido, que es absolutamente importante, una nueva ley de financiamiento educativo que eleve de 6 puntos del PBI a 10 puntos del PBI, y una ley de financiamiento para las universidades. Me alegra poder estar acá en Corrientes, ver y tratar de que podamos repetir en todo el país esto, de que las diferentes entidades de representación de los trabajadores nos podamos juntar, nos podamos discutir y conseguir cada vez algo mejor para el conjunto de los trabajadores. Gracias.